La comisaría cuarta nos comunicó, fuga de un internado del Hospital Regional de Encarnación. Se trata del señor Sergio Iván Azcosta Vaz, para hoy yo, soldado de 28 años de edad, quien, o sea, él mismo había sufrido, o sea, era víctima de un disparo de arma de fuego ocurrido el día sábado, a la noche en que él mismo se encontraba a la orilla del río, pescando, en donde fue intimidado por una persona de género masculino y sin media palabra le disparó en la altura del cuello, posterior fue trasladado hasta el Hospital Regional de Encarnación, y en donde quedó internado y el día de ayer fue trasladado hasta el Hospital de San Juan Bautista de Misiones para un estudio y posterior a las 13.30 horas aproximadamente regresaron y al bajar de la ambulancia, él mismo se había escapado de los enfermeros. Después llegaron a ubicar de vuelta... Posterior, o sea, la comisaría jurisdiccional, la comisaría 37, San Antonio Pecurú, también nos comunicaron que le encontraron al señor Sergio Iván Azcosta, caminando en la vía pública de ese barrio, en donde dialogaron con él, quien manifestó que ya no quería más regresar en el hospital, posterior le llevaron hasta su domicilio, donde lograron otra vez convencerle para que le puedan trasladar otra vez hasta dicho nosocomio, donde los intervinientes a cargo del sudoficial Osuna procedieron a su traslado otra vez hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde en este momento están en estado de observaciones.